Hola, bienvenidos a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y me encuentro en el departamento de Nariño, porque los voy a llevar a conocer a Elizabeth Salas, gerente de Genofonte SAS, creadores del videojuego Cusa y el misterio del Matachín Dorado, que los hizo merecedores de Crea Digital, una iniciativa de Mintic y Mintultura que se ha convertido en uno de los estímulos más importantes de la industria creativa digital en Colombia. Durante los más de 10 años de esta convocatoria se ha logrado fortalecer exponencialmente el emprendimiento digital en nuestro país, con series animadas que se ven en Asia o exhibiciones en una de las ferias de videojuegos más importantes a nivel mundial, por eso cada vez que yo tengo oportunidad de conocer más sobre este tipo de convocatorias, me hace muy feliz poderlo compartir con ustedes. Acompáñenme a conocer cómo a partir del legado histórico de este departamento, se logró la gestación de este proyecto lleno de emprendimiento digital. Elisabeth, bienvenida a Hechos que Conectan, muchísimas gracias por acompañar. Muchas gracias a ustedes por estar acá, bienvenidos a Pasta. Bueno, yo tengo muchísimas, muchísimas preguntas que hacerte, pero primero quiero que por favor nos cuentes un poquito de la historia de Genofontesaz. Bueno, Genofontesaz es una empresa creadora de contenidos digitales, arrancamos en el año 2013 con el desarrollo de proyectos transmedia, empezamos digamos con Capital Semilla, tuvimos financiamiento y eso nos llevó a avanzar en la idea de negocio. Poco a poco desarrollamos novelas gráficas y ya en este momento decidimos entrar en el campo de los videojuegos. ¿Y cómo llegan ustedes a la convocatoria de Crea Digital? ¿Qué los impulsó a participar en esta convocatoria? Nosotros llegamos a Crea Digital por un proceso de investigación y a partir de eso desarrollamos, decidimos enfocarnos en los niños. Entonces el juego, los niños y Crea Digital tiene una línea muy importante que es el desarrollo de videojuegos, entonces nos fuimos por ese lado y desarrollamos la propuesta para Crea. En cuanto a los requisitos, ¿fue fácil o difícil cumplirlos? ¿eran muchos? ¿Cómo fue también este proceso? Bueno, pues digamos que como ya teníamos el conocimiento de la anterior convocatoria a la que nos presentamos, había que actualizar únicamente y pues ajustarnos ya con esta propuesta que ya fue de patrimonio y de apropiación del conocimiento, ¿no? Y básicamente si teníamos alguna duda, acudíamos a los canales del ministerio y ya. ¿Y cómo fue ese momento cuando ustedes se enteran de que ya están oficialmente dentro de Crea Digital, teniendo en cuenta que son muchísimas las personas que se presentan a esta convocatoria? Pues fue una alegría realmente cuando recibimos el correo, la notificación, enteramos a todos los que nos apoyaron en el en el proyecto, pues además de recibir la notificación por correo electrónico, recibimos una comunicación de la ministra en la que nos felicitaba pues por hacer parte de esta convocatoria y por ser ganadores, entonces fue una alegría bastante grande. Ahora sí, Elizabeth, quiero que empecemos a hablar de todo lo que fue el desarrollo de este videojuego y empiezo por preguntarte, ¿esta era la primera, digamos, el primer acercamiento que tenían ustedes o alguno del equipo ya tenía algún conocimiento de cómo hacer un videojuego? Pues sí tuvimos la oportunidad de desarrollar un videojuego, pero para una institución educativa, ya pues fue ese reto, pues digamos como empresa, pero lo asumimos y tuvimos la oportunidad de contar con personas bastante conocidas de los videojuegos, por ejemplo en el diseño sonoro, en programación y eso nos sirvió muchísimo para el proyecto. ¿Y cómo fue la creación de Cusa y el misterio del Matachíndora? Bueno, lo primero que tuvimos que definir fue al personaje principal, nuestro personaje principal se llama Eugenia Chalacán, ella es precisamente esa portadora de la felicidad, aquí pues podemos ver a Eugenia como era en un principio y ya cuando lo fuimos evolucionando nos dimos cuenta de que los colores del carnaval se estaban perdiendo, entonces pasamos un poco a esto, a ver a Eugenia con unos trajes y una iconografía del carnaval, las figuras, el color. Y Elizabeth, ¿cómo fue el acompañamiento de CreaDigital para todo este proceso que ustedes iniciaron, la creación de los personajes, de los mismos escenarios, los colores y demás? Fue bastante importante tener un tutor que es asignado por el CreaDigital para el proyecto, tuvimos la oportunidad de mejorar el escenario, de mejorar también los niveles, las capacidades, las habilidades y también que el videojuego sea adaptable para que jueguen los niños, entonces fue bastante importante esta asesoría y poder contar con un producto comercial. Elizabeth, ya conocimos un poco de la producción de este videojuego, ahora yo quiero saber de qué se trata y cómo se juega. El misterio del matachín dorado tiene que ver sobre el carnaval de Negros y Blancos, pero esto lo vamos a vivir a través de Eugenio Chalacán, que es el personaje principal del videojuego. Ella es una chica que ha perdido a su abuelo, Elías Chalacán, él era un artesano del carnaval. Él le dejó una carta en la que le decía que ella debe encontrar en el Museo del Carnaval, la alegría del carnaval, el espíritu del carnaval. El mensaje que queremos hacer llegar a los chicos a través del videojuego es primero que todo que ellos son unas personas que llevan la alegría innata, que el juego para ellos es algo muy importante, pero también que los entretenga, que sea divertido y que también ellos se sientan orgullosos y curiosos sobre el carnaval de Negros y Blancos. Y Elizabeth, ¿qué viene a futuro? A corto plazo, espero yo, para el videojuego. A corto plazo tenemos pensado avanzar en crear unos niveles más avanzados para el videojuego. En este beta habíamos hecho tres niveles y ya para el juego como tal hemos pensado avanzar a los cinco niveles y además de eso llegar a nuevos mercados. Pero bueno, pues ya hemos hablado mucho del videojuego. Luisa, quiero que lo juegues y te invito a que lo hagamos de una vez. Bueno, vamos a jugar. Bueno, Elizabeth, yo quiero agradecerte por haber hecho parte de Hechos que Conectan a tu equipo y a ti. Muchísimas gracias por habernos hecho partícipe de este videojuego. Bueno, Luisa, muchas gracias a todos ustedes por venir a Pasto y por conocer este proyecto. Y para las personas y empresas que están desarrollando este tipo de productos y de piezas, les invito a que opten por Crea Digital para desarrollar sus ideas de negocio. No solamente es crear un producto para su empresa, sino para que otras personas se entretengan y conozcan de cosas valiosas, en este caso el carnaval de Negros y Blancos. Gracias.